Cumbia El otro día me fui a bailar Y me compre con la onda de la cumbia rap Todos bailaban al ritmo del Caribe Tambores y trompetas invadían el lugar Que novedad, que sensación Todos bailaban esta cumbia rap Sigue bailando, me dio como una chica Menea suavecito de a poquito papacito Cumbia rap Cumbia, cumbia, cumbia rap Felicia Cumbia, cumbia, cumbia rap Baila conmigo y con el chocolate Enloquece tus sentidos, aumenta tus latidos Junta a primicia, baila esa noche Y grita conmigo esta cumbia rap El soy, soy, soy El soy, soy, soy El soy, soy, soy El soy, soy, soy Solido, primicia Es simplemente Primicia Escucha cariñito, quiero amarte a ti Quiero que tú seas solo para mí Te daré mi vida, te daré mi amor Cariñito, cariñito, te amaré con pasión Te amaré, te amaré con locura y pasión Te amaré, te amaré con todo mi corazón Te daré, te daré, te daré todo mi amor Cariñito, cariñito, cariñito Te amaré, te amaré con locura y pasión Te amaré, te amaré con todo mi corazón Te daré, te daré, te daré todo mi amor Cariñito, cariñito, cariñito Primicia Antonio Caricia Cortés y el blog de Cumbio Mi vida es un martillo Mi vida es un martillo De pena, de pena y de dolor Y mi alma está perdida Por culpa, por culpa de tu amor Mi vida es un martillo De pena, de pena y de dolor Y mi alma está perdida Por culpa, por culpa de tu amor Un amigo me dices No llores más ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Si el destino no se ha marcado Que siga el rumbo Que siga así ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Si el destino no se ha marcado Que siga el rumbo Que siga así ¡Gumbo, cumpleo! ¡Gumbo, cumpleo! ¡Gumbo, cumpleo! Ella volvió con las alas Machitas de tanto volar El hombre que la llevó Roto de ella se cansó Y la abandonó Y en el sol con nosotros Cansamos de tanto llorar Digo aquí mi corazón No hagan miedo Por favor, perdóname Pero que tanto he tratado De olvidarla Con su amor me borraché En las cantinas Dios mío, ayúdame No la puedo olvidar No es fácil perdonar A quien se ama Dios mío, ayúdame No la puedo olvidar No es fácil perdonar A quien se ama Porque te tengo aquí mi corazón Porque no te puedo olvidar Nooooh No, 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 no Gracias.